Hijo de luz sobre la tierra, la mujer que no sabe volar, que no quiere volar, que observa como si nada la fuga de los pájaros, la dispersión del viento. Ella bautiza en infinito con el continuo nombre de sus hijos, su estatura sea gigante, el tonificio del sol de cada día. La mujer sobre la tierra, sí, sobre la tierra. La poesía es la expresión de los más excelsos sentimientos. Es utilizar el vehículo de las impresiones más profundas del ser humano para así plasmarlos de la vida de las personas, de la poesía y del amor. Por eso nos encontramos en la casa del poeta Rubén Vela, para hablar de poesía y de la vida misma. Después, he estado en Costa Rica, en el Saire, con un presidente extraordinario. No dependiendo mucho de África, ni en Brasil, no trabajé muchísimo en la parte cultural. En cuanto a los recuerdos que tengo, de países tan distintos, he aprendido la cultura de cada uno, leer la historia a través del arte. Era todo lo que me rodea. Toda pieza que me rodea tiene su historia. Tiene su historia de cuándo lo puede agregarme. He luchado. Estoy un poco emocionado hablar de todo esto. Pero conozco a todo el mundo. Y Argentina es un país que merece estar gozando de la belleza del mundo. Ojalá tenga tiempo de ver todavía a una Argentina digna. A una Argentina que luche por crear un país tan poderosa como es la Argentina. Muchas gracias, Rubén, por recibirnos en tu casa. Muchas gracias por tus palabras. Y qué mejor, como siempre digo, que agradecerte enormemente tu tiempo y por esta entrevista. Es larga realmente desde que has nacido en el año 1928 toda la actividad que has realizado. Pero para ir directamente al Rubén Vela Poeta, como anuncia tu tarjeta de presentación, nos gustaría saber si, Rubén, ¿uno nace poeta o se va haciendo poeta a través del tiempo? Yo creo que uno no nace poeta. Pero en mi mundo, yo me crié en el campo, en los campos de mi abuelo. Y allá, yo era el más joven, de unos seis años y siete años, iba con su caballo, me llamaba al bollero, a buscar las vacas para el ordeñe. Y yo me viví en un mundo de magia, para estar rodeando todo de noche, alrededor del fuego, hablando de fantasmas, y de chicos viéndote a ver estos árboles, viendo rostros, lo vigilaban a uno. Y fue creando, creando un mundo muy especial. Después vine a estudiar a la ciudad, e hice mis estudios, pero siempre conservando aquel, aquella magia, que da el campo, que está en contacto, con un mundo desconocido por la ciudad. Y eso me hizo, que yo, seguiré con mis estudios diplomáticos, pero sin abandonar la poesía. No tenía mucho, y en el 56, publiqué mi primer libro. Estuvo buena acogida. Y estoy escribiendo hasta ahora, no tengo muchos libros, que son libros testigos de mi vida, en distintos países, representando a Argentina. Podemos decir que, para usted, escribir, es una profesión, es un oficio, o es una afición. ¿Qué es escribir para Rubén Vela? Escribir es una manera, de sobrepasar la dimensión, humana, para llegar, a otro plano, de entendimiento mayor. Cuando leemos poesía, estamos leyendo un lenguaje, distinto al que, al que usamos todos los días. es un lenguaje especial, un lenguaje, de toda esta forma, por medio de la metáfora, donde todo puede ser, transformado, en un lenguaje más bello, en un lenguaje más exacto, porque con la poesía, aunque parezca lo contrario, se logra la, la realidad de un país, de una persona, de un ser. Hermoso, realmente. Y usted, cuéntenos, al escribir poemas, ¿sí? ¿Usted piensa en el lector, o es algo, usted dice, bueno, voy a escribir acerca del amor, de la vida misma, o de alguna persona que se le ha cruzado por la vida? ¿Piensa en quién, a quién puede llegar esos, esos términos, esas palabras? Es el mundo de uno, que se traslada al exterior, es el mundo interior, que uno lanza, para afuera, y, trata de, coordinar, ese mundo, que aparentemente, de fantasía, que es la poesía, con la realidad. Y entonces, que el hombre, no puede ser hombre, necesitamos, el hombre, al don nuestro, que lea las cosas nuestras, que nos interprete. Por eso, la mayor, alegría de un poeta, es cuando escucha por ahí, decir un poema que él escribió, y que nadie, sabe que lo escribió él. Es una alegría, realmente. Es una alegría. Y cuéntenos, ¿tiene algún horario para escribir, o alguna rutina, o directamente escribe, por la inspiración? No, escribo, primero escribo, en un papel, y lo dejo en un cajón, y me olvido de ello. Después de algunos días, lo vuelvo a leer, y yo tengo una dimensión más exacta, una dimensión más mágica. Entonces el poema, ¿qué está haciendo? El poema se hace, todos los días, va creciendo, se va corrigiendo, y, merece, hablar, de, lo que uno ve, lo que uno escucha, uno no es el mismo, frente al texto, ¿no? Es como decía, la máxima oraciana, que deja descansar a la poesía, o al poema, y vuelve, a los días, ¿sí? Sí, el poema es, la, la expresión más pura, del individuo, para eso, me ha servido, entender el mundo, distintas culturas, para todo lo mismo, la belleza, la, luchar por, por un mundo mejor, y eso son los poemas. Gracias. Gracias.